El domingo, bueno, tenemos la primera fecha de lo que es el campeonato femenino de la Unión Andina, así que nos toca, gracias a Dios, ser locales a esta primera fecha, así que estamos muy contentos y muy ansiosos. En este caso, viene la mayoría de los equipos que conforman la Unión Andina, dos equipos de Catamarca, dos equipos de La Rioja, un equipo de Chamical, y nosotros que somos sede, el Nevado Raví Club. El Fictor ya está estipulado desde hace dos días, que eso lo maneja la Unión, de acuerdo a la comisión de competencia, arman los Fictor y ya te mandan planificados los partidos que se van a jugar acá. El campeonato se ha vuelto muy competitivo, el nivel ha aumentado muchísimo, las chicas tienen otra preparación, los venimos preparando de acuerdo a eso, ya que este año hay muchos proyectos en cuanto al rugby femenino, seleccionados, viajes, está muy ambicioso, creo que es un buen camino y nosotros tenemos que tratar de estar a la altura de los equipos que vienen. Tenemos esa visión de no solamente tener el campeonato local, sino nosotros los que estamos a la cabeza, tener un poquito una mirada más lejos y empezar a ver checas que se han destacado a nivel provincial. Siempre el sueño de tener una Jaguar ET, pero estamos, con este que nos pasó con esta chica, nos ha conectado con todo el país, con todos los entrenadores del alto rendimiento como la UAR.